No te imaginas como extraño todo de ti, Kevin. Quería casarme contigo. Me quedaré con las ganas de ser madre, porque solo a tu lado lograría tener el valor de hacerlo. Una vez más, Michelle Soifer en el ojo de la tormenta. Una vez más, Michelle es expuesta por una expareja. Kevin Blow muestra cómo sería la cantante en una relación lejos de los sets de televisión y sobre todo cuando las cámaras se apagaban. No sabía cómo decirte que no me dejes. No tienes estabilidad. Sí, lo sé. Yo no volveré a engañar. Nunca lo prometí a Dios. No quiero vivir más. Me parece sabio. Sabes que quiero estar contigo, malo. ¿Será acaso palabras de una mujer con una tremenda dependencia emocional? Palabras de una mujer que se rehusaba a aceptar la realidad después de haber vivido, como ella dice, un infierno. Qué mejor que un especialista para que nos explique qué pasaba con Michelle en esos momentos. Cuando es codependencia emocional o apego negativo, uno sufre cuando la otra persona se va. Y ese sufrimiento la desespera, la descontrola. Es ese sufrimiento que hace que ella recurra al chantaje emocional. Como si tú no vienes, me mato. Si tú no regresas, mi vida habrá terminado. Y es que Kevin Blow también contó que cuando viajaron a República Dominicana, él le presentó un productor musical, nada menos que al tal Master Chris, el mismo que grabó con Daniela Darkour. Y ahora, lo que sorprende es escuchar contar a la cantante la película de terror que vivió. Yo me despertaba milagros todos los días diciendo, ok, soy viva. No me mató. ¿Me entiendes? Y vivía así dos años y medio. Una pesadilla. Sin embargo, en las conversaciones, ella lo acusa de infiel, de no poder superar nunca lo que le hizo, mostrándose decepcionada, pero al mismo tiempo enamorada. Yo era tu bebé, a quien tú cuidabas. Tú eras mi mundo entero, mi vida, y dejaste de cuidarme por cuidar a otra mujer. Ella que te cambie y te haga el hombre más amoroso y pisado del mundo, porque eso sueña la mujer y no es para mandonearte, porque sabes que yo soy diferente. Cuando tú escuches esta frase de, tal vez ella te va a querer mejor que yo, es una manipulación. Es una forma de decir, yo te doy libertad para que tú seas feliz, no importa con lo que yo tenga que pasar, no importa lo que yo tenga que sufrir, como yo para ti no importo, sé tú feliz. Eso es drama, eso es victimización. Lo raro de todo esto era la ilusión de Michelle de ser madre al lado de Kevin, de un hombre con el que ya había tenido problemas, y es que las agresiones siempre estuvieron presentes en la relación, agresiones por ambas partes. Bueno, yo nunca entendí los golpes que me diste porque fueron. Porque sí fue por gusto, jamás me gustó nadie. Porque al final eran por mis cosas, y los cuernos tampoco entendí. Fueron tres cachetadas en la cara, entre ellas las que te golpeó la nariz. A pesar de todo y según las conversaciones que muestra Kevin Blow, Michelle siempre buscaba volver con él, buscaba cualquier excusa para conversar, para entablar esa comunicación que no era sana. Hola Kevin, quería pedirte un favor, quería hacer tallarines con langostino y no recordaba bien la salsa. ¿Cómo es, porfa, si me puedes decir? Frankie, soy Michelle, ¿cómo estás? Quería hablar un momento, no sé si tienes un minuto, ¿te puedo llamar? Insistencias por parte de una mujer que aparentemente no se encuentra bien, que a pesar de haber sufrido engaños y maltratos como ella misma dijo, estuvo siempre atrás de aquel hombre que le hizo daño. Sin duda, una Michelle Soifer distinta a la que todos pensábamos conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!